Poderoso rey, te doy gracias por tu bondad para con nosotros y nuestra hija, y cuando pueda, compraré una buena perla, para el futuro de mi hija, entiendes. Pero tu generosidad, señor, ha sobrepasado su valor. Tal vez, se puedan utilizar en el templo. Son cosas pobres, lo sé, pero te las doy. A ti, Salomón, y al gran Yahvé, a quien todos servimos, al Dios de Israel. Las acepto con mucho agrado, y que Dios los tenga todos en sus manos. Siete años después. Salomón, y al gran Yahvé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Las perlas que os di? ¡Oh, claro! Me alegra que hayas preguntado. Las di para que las usaran para los ojos de los dos grandes querubines que guardan el arca de la alianza. ¿Mis perlas? ¿Están en el templo? ¿Están mirando al arca de la alianza? Todo el tiempo, si Dios así lo desea. ¿Entonces no he vivido mi vida sin sentido? ¡Ya puedo descender contento a mi tumba! ¡Ja, ja, ja! Azrael, ¿me puedes hacer un favor? Lo que esté a mi alcance. Préstame un caballo hasta el amanecer. Quiero cabalgar hasta el desierto. Solo tengo un asno afuera. Los caballos del establo están a cierta distancia. ¿Basta con el asno? ¿Un asno? ¿Un rey sobre un asno? Antes hubo reyes que cabalgaban asnos y seguro que lo harán de nuevo. Bien, es vuestro. Por el tiempo que queráis, guardadlo. Solo hasta el amanecer.